Ahorita la prioridad es trabajar en una buena alianza, una buena alternativa, y que tengamos los mexicanos una mejor opción dentro de las cuales escoger. ¿Y a todas estas debe ir toda la oposición unida? ¿Deben ir por separado? ¿Ya de pronto empiezas a ver que el Paña no quiere juntarse tanto con el PRI, Movimiento Ciudadano después de estos escándalos menos? ¿No se está fracturando? Pues yo creo que sigo pensando que no hay otra alternativa que buscar la mejor opción posible de todos los que no coincidimos con el gobierno actual, y que no solamente son los partidos políticos, es la sociedad civil, son académicos, son sindicatos, y es realmente la ciudadanía en general los que nos tenemos que unir. No solo es un tema de los partidos políticos, pero claro, ellos son los que postulan. Pero todos tenemos que participar. Por ejemplo, Carlos, en estas últimas elecciones estatales, en algunos lugares la participación ciudadana fue verdaderamente ínfima. Y hay una relación casi directa entre menos participación, más influyen los partidos y la movilización. Entonces, yo sí sigo pensando que tiene que haber un frente amplio de todos aquellos que no coincidimos con el gobierno actual para hacer la mejor alternativa posible. Esa es la única opción que tenemos para poder buscar ese México próspero, incluyente, que crezca justo y en democracia y en libertad. Es la única opción que tenemos. Enrique de la Madrid, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y buenas tardes.